Fuerzas aeroespaciales rusas han comenzado el ataque a los militantes turcos en Indiv, Australia, en problemas con la Unión Europea por la cancelación del contrato a Francia para la compra de los buques. Bruselas canceló una reunión prevista con Australia para las próximas horas y la han pospuesto para noviembre. Irán lanza ejercicios militares en medio de las tensiones con Azerbaiyán. Nuevo regaño de China a Estados Unidos. Turquía exigirá indemnización a Estados Unidos por haber sido excluido del programa de aviones F-35. Corea del Norte confirma el lanzamiento de un nuevo misil balístico en medio de las tensiones con Corea del Sur. Fue atacada presuntamente una base nuclear cerca de Irán por un misil, según Avia.pro. Donald Trump dejó sin palabras a sus seguidores y opositores en un mítin en Georgia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video al desarrollo de las noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora. Quédate con la mejor información del momento. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo segmento informativo para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Y atención porque hemos establecido que en las últimas horas la aviación de las fuerzas espaciales rusas y la artillería del ejército sirio comenzaron el bombardeo a gran escala en Ildiv. La poca calma que había en esta zona, que es provincia siria, fue cambiada drásticamente por bombarderos a gran escala luego de 48 horas de haberse realizado la reunión entre los presidentes de Rusia y Turquía en el sector de Sochi, donde según la información que presentan los medios internacionales, se llevaron a cabo las negociaciones sobre Siria. Los aviones militares rusos y el Ministerio de la Defensa de Rusia reanudaron las arremetidas aéreas a gran escala en el territorio de la provincia siria de Ildiv. Junto con los ataques aéreos de la aviación militar rusa, el ejército sirio también envió un poderoso ataque que se extendió durante varias horas en el territorio controlado por extremistas. Allí están actuando los bombarderos de sistemas de misiles y artillería de cañón ruso, según se pudo establecer. Esta serie de arremetidas supone el comienzo real del asalto a Ildiv, como informaron anteriormente las agencias rusas. En imágenes que están siendo registradas por las agencias de noticias como Avia.pro, se pueden ver numerosas arremetidas de artillería siria en el territorio de la provincia siria de Ildiv y, de acuerdo a la información, los ataques se renovaron 48 horas después del final de las conversaciones entre los líderes rusos y turcos, durante las cuales, como se dijo anteriormente, el drogán no logró convencer a Vladimir Putin de mantener la presencia de los grupos extremistas en la élite. Y esto confirma completamente los datos proporcionados previamente por el ejército sirio de que el asalto a Ildiv ya venía siendo planeado para comenzar el 1 de octubre. Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora, porque se sabe que la aviación militar rusa también participa activamente en los preparativos para el asalto en Ildiv y, en particular, se informa que los extremistas también están intentando reagruparse y contraatacar las posiciones del ejército sirio del territorio de la provincia de Hama. Pero como resultado de poderosos ataques aéreos de las fuerzas aéreos espaciales rusas, las fuerzas militantes fueron destruidas. También se conocen en las últimas horas que el aviación no tripulado estratégico perteneciente a los Estados Unidos ha realizado un reconocimiento de control antes del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los expertos, las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían arremeter en la República Popular de Donetsk. En la próxima semana, después de la declaración del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saludny, de las unidades del ejército ucraniano, podrían atacar al enemigo en el territorio de la República Popular sin ninguna aprobación y sin armas disponibles. Se supo que las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a utilizar regularmente los drones de reconocimiento de ataque turcos en Bayrakatar TV2, en Donbass, uno de los cuales voló a Donetsk a la distancia de un ataque que empezó con la ausencia de enfrentamientos y el vehículo aéreo no tripulado estratégico militar estadounidense, estamos hablando del Global Hawk, también realizó una misión de largo plazo cerca de la frontera suroeste de la República Popular de Donetsk. Según los expertos, el reconocimiento final antes de un real ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la imagen se presenta la ruta del vuelo del drone de reconocimiento estratégico de los Estados Unidos, el Global Hawk, a pesar de que la misión a juzgar por la trayectoria del vuelo está relacionada con el control de la frontera entre Ucrania y Rusia en Crimea. Los expertos, mucha atención amigos de noticias de última hora, creen que en realidad el drone, el vehículo no tripulado, podría probar los sistemas de defensa aérea de las autoproclamadas repúblicas y se complican las relaciones entre la Unión Europea y Australia. Mucha atención porque anteriormente no había problemas, ahora la llamada crisis de los submarinos parece que ya está afectando las relaciones entre la Unión Europea y Australia. En las últimas horas, Bruselas ha decidido posponer la nueva ronda de negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Canberra, la duodécima ronda de consultas entre funcionarios de la Unión Europea y Australia, prevista originalmente para octubre y se pospuso por un mes y ahora tendrá lugar en noviembre y una fuente próxima del proceso de negociaciones dijo que el aplazamiento se debe a la reciente cancelación del contrato de submarinos que Australia tenía con la empresa francesa Naval Group para el contrato que habían firmado con Macron y Francia. Hay un politólogo y profesor asociado en la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia que ha dicho que la decisión de posponer el encuentro es solamente el comienzo de lo que van a ser las complicaciones entre las dos partes. Hasta ahora, Australia ha estado entre los países que han tenido una amistad con la Unión Europea. De aquí para allá, al parecer, surgirán más restricciones a la importación de productos australianos a la Unión Europea y el bloque incluso debe buscar reemplazos para alguno de ellos. Expertos consideran, sin embargo, que algunos artículos también serán difíciles de sustituir para Australia, que es un gran proveedor de recursos naturales. Además, la cooperación política también se verá comprometida. La Unión Europea va a ver cómo Australia tendrá a continuación problemas también con gran parte del continente. El pasado 15 de septiembre, Australia, Reino Unido y Estados Unidos anunciaron un nuevo proyecto en materia de defensa que es el AUKUS y que le ha ocasionado problemas a Australia con la Unión Europea. Estamos hablando que la alianza busca contrarrestar la influencia de China en la región, en el Indo-Pacífico y esto estimula la primera fase de la construcción de ocho submarinos de proporción nuclear para la Armada Australiana. Al día siguiente, mucha atención, después de estar sucediendo esto, el primer ministro australiano, estamos hablando de Scott Morrison, anunció que el país rompió un contrato de submarinos convencionales por un valor de decenas de millones de dólares. Estamos hablando con la firma francesa Naval Grupo París y también calificó la decisión como una puñalada por la espalda el gobierno de Emmanuel Macron. De otro lado, de la información, muchísima atención porque en las últimas horas Irán ha lanzado ejercicio militar y masivos en medio de las tensiones con Azerbaiyán por la presencia sionista en la frontena. La información que están revelando las noticias internacionales dice que Terán ha desplegado vehículos blindados, artillería, drones y helicópteros militares en la región noroccidental. Las Fuerzas Armadas de Irán han iniciado este viernes ejercicios militares a gran escala en la región noroccidental del país en los que participan aeronaves no tripuladas, unidades blindadas y artillería aérea como helicópteros. Las maniobras, que forman parte de los entrenamientos masivos denominados Fatehkan Keibar, tienen como objetivo poner a prueba armamentos y equipos militares, así como el nivel de preparación de las tropas en las zonas de la frontera, asegura el general de las fuerzas terrestres Kiomar Keidani, citado por medios internacionales. También se sabe que el periodista Hezmar Alavi, quien compartió en Twitter alguno de los vehículos de guerra montados sobre camiones y personal militar desplegados en el lugar, observa que se trata de unos de los ejercicios, digamos más grandes, que se están realizando por Terán. Las operaciones están en medio de una creciente tensión en la República Islámica y su vecino Azerbaiyán, y si bien Heidari aseguró que las maniobras tienen un carácter puramente planificado y rutinario, algunos cargos de Irán, del país persa, entre ellos el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos hablando de Saeed Khatibbasé, de hecho ha hecho referencia que la tensión con Bakú está asociada a la presencia sionista. Irán no tolerará la actividad del régimen sionista con nuestra seguridad nacional, tomará cualquier acción que sea necesaria, expresó Khatibbasé en referencia a la presencia israelí en el área fronteriza, recoge Reuters. Por otra parte, el presidente de Azerbaiyán, Ilan Aliyev, aseguró este lunes en conversación con la agencia turca Anadolu, que se sentía sorprendido por los planes de Irán de realizar este tipo de ejercicios militares, y los calificó de algo sin precedentes en los últimos 30 años. Dice el mandatario que por qué ahora, y también dice que por qué exactamente cerca de las fronteras. La pregunta las está haciendo en público, y dice que también Azerbaiyán e Israel han disfrutado de unas relaciones buenas en las últimas décadas, y el primero suministrando petróleo y el segundo equipamiento militar. Esto queda particularmente manifestado en el 2020, cuando las fuerzas aseríes utilizaron armamento israelí con notable éxito en el conflicto con Armenia, en la región de Nagorno, en Karabakh. Noticias de Venezuela, último minuto. Mucha atención, vamos a ir para Venezuela. En las últimas horas, Nicolás Maduro ha anunciado ejercicios de las Fuerzas Armadas para probar su capacidad y denuncia infiltración de grupos terroristas de Colombia en Venezuela. El mandatario señaló que estos grupos colombianos, conocidos como Tancol, no son ni guerrillas ni subdoguerrillas ni paracos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que en octubre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó ejercicios para comprobar su capacidad combativa. Vamos a activar en mes de octubre, con todo el mes de octubre, los ejercicios del escudo bolivariano de manera sorpresiva en las ocho regiones estratégicas de defensa integral y en las 24 zonas operativas de defensa integral para probar la capacidad de movilización, despliegue y probar la capacidad combativa de los cuatro componentes. Esto durante la celebración del aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El mandatario también comentó que pondrán a prueba para activar de manera inmediata a la milicia nacional bolivariana en todos los pueblos y ciudades del país para la defensa territorial. Los ejercicios, también añadió Maduro, se probará la capacidad de despliegue de los sistemas de armas antiguos, modernos y los nuevos que han llegado al país. Durante la alocución, el mandatario denunció la infiltración de grupos armados y narcotraficantes de Colombia, como los Tancol, en Venezuela. Esto dijo el mandatario. No son ni guerrilla, ni seudoguerrilla, ni paraco, son Tancol. Terroristas armados narcotraficantes de Colombia y estos grupos han venido infiltrándose en el territorio venezolano, eran las palabras que decía Nicolás Maduro. Alertó a la Fuerza Militar de Venezuela a declararle la guerra a estos grupos, a ir por ellos y sacarlos del país, a capturarlos y a juzgarlos. Nos vamos a cambiar de información. Mucha atención porque Turquía exigirá una millonaria recompensa en compensación para Estados Unidos. Turquía exigirá una millonaria compensación a Estados Unidos por haber expulsado del programa a su país de los aviones de combate F-35. Estamos hablando que Recep Tayyip Edrogan enfatizó que su gobierno no dará marcha atrás en un acuerdo que había llegado con Rusia para la adquisición de los avanzados sistemas de defensa antivisiles S-400. Efectivamente, la información de los diarios internacionales es la siguiente. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Edrogan, ha declarado que pretende exigir a Estados Unidos una compensación por haber excluido de su país al programa los aviones de combate F-35, informó la agencia de prensa. Durante el vuelo de regreso a Turquía, tras reunirse con Rusia, el presidente Edrogan y el presidente Vladimir Putin, Edrogan dijo a las periodistas que planea sostener una reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden a finales de octubre en Roma en el marco de la compra del G-20. El jefe de Estado turco señaló que en este encuentro va a discutir el proyecto F-35 incluyendo el reembolso de 1.400 millones de dólares que Ankara había abonado a ese programa antes de ser expulsada del mismo. Hicimos un pago de 1.400 millones de dólares. ¿Qué pasará con eso? Fue la pregunta que hizo Edrogan y que también cuestionó el presidente de Turquía. ¿Nos darán nuestros aviones o nuestro dinero? Agregó. Además, enfatizó que su gobierno no va a echar para atrás, no va a recular en el acuerdo con Rusia para la adquisición de los avanzados sistemas de defensa antimisiles S-400 y este acuerdo provocó la exclusión de Turquía, miembro de la OTAN, del programa estadounidense de aviones de combate furtivos y la imposición de sanciones por parte de Washington. Estados Unidos está objetando categóricamente físicamente que los miembros de la Alianza Atlántica utilicen los sistemas antimisiles rusos asegurando que representan una amenaza para la seguridad de los F-35. Por su lado, la parte turca sostiene que los complejos S-400 los podría usar de forma independiente sin integrarlos a los sistemas de la OTAN por lo que no representaría ningún riesgo. De otra parte, China en las últimas horas está enviándole un mensaje claro a los Estados Unidos y es el siguiente, que deben de encontrar el coraje para corregir sus errores tras las negociaciones bilaterales. Así como lo está escuchando, un nuevo regaño de China a Estados Unidos. Funcionarios militares de ambos países entablaron esta semana conversaciones sobre varias cuestiones realizadas con la defensa. Pekín ha vuelto a causar al gobierno estadounidense continuas provocaciones, pero al mismo tiempo reconoció que pese a lo que son las dificultades y los desafíos que están enfrentando las relaciones bilaterales, los ejércitos de estas naciones han mantenido la comunicación en todo momento. El portavoz del Ministerio de la Defensa chino, Hu Qiyan, durante una rueda de prensa este jueves, dijo que Estados Unidos tiene serios problemas de autoconciencia, de percepción de China y su comprensión del mundo actual, que esto es la causa de las dificultades entre sus respectivas fuerzas de defensa. Esperamos que Estados Unidos pueda encontrar el coraje para corregir sus errores y trabajar con China para responder en cuestión crítica de cómo gestionar adecuadamente las relaciones china-estadounidenses, manifestó el vocero tras la finalización de las negociaciones entre funcionarios militares de ambos países. Estas son las noticias más importantes del momento. De otro lado, mucha atención. En las últimas horas, Corea del Norte anuncia el lanzamiento de un nuevo misil antiaéreo. La Academia de Ciencias de la Defensa de Corea del Norte ha realizado este 30 de septiembre el ensayo de un misil antiaéreo recientemente desarrollado, informa Jonhap, citando la agencia telegráfica de Corea del Norte. Según el anuncio de la agencia norcoreana, la prueba tiene el objetivo de confirmar la viabilidad del funcionamiento del lanzador, el radar y el vehículo del comando de la batalla integral, así como el desempeño integral de combate de misil en cuestión. En Pyongyang, este martes, probaron el misil hipersónico del nuevo desarrollo denominado Hwasong-8, que fue lanzado hacia el mar de Japón desde la provincia norcoreana de Chang'an. El secretario de Estado, Antony Blinken, de los Estados Unidos, expresó preocupación por los lanzamientos recientes que, en su opinión, aumentan la inseguridad y la inestabilidad de la región. De otra parte, mucha atención. En las últimas horas, una instalación nuclear de Irán ha sido atacada en la capital de este país. El satélite de detección remoto de la Tierra registró un ataque a una instalación nuclear secreta ubicada cerca de Terán. Un misil desconocido alcanzó con éxito una instalación donde se podía almacenar armas nucleares se llevó a cabo en el correspondiente desarrollo de estas últimas, teniendo en cuenta la ubicación de la capital iraní. Se asume que el ataque se llevó a cabo desde el mar de Kaspo y es muy probable que se esté hablando de la Fuerza Aérea de Israel, que inicialmente operaba en el espacio aéreo de Azerbaiyán. En las imágenes que están rodando en las redes sociales que están siendo presentadas, se puede ver que la instalación nuclear secreta recibió visualmente daños bastante graves. Sin embargo, se informa que se supone que el misil no golpearía el edificio en sí, sino el complejo subterráneo ubicado debajo de él. El funcionario de Terán no comentó el ataque por el momento, pero se supo que la instalación está cubierta por sistemas de defensa aérea de largo, medio y corto alcance. Por lo tanto, en estos momentos hay bastantes preguntas sobre cómo el ataque pasó desapercibido y por qué los sistemas de defensa aérea de la República Islámica no lograron repelerlo. Mucha atención porque en las últimas horas el expresidente de los Estados Unidos dejó con sorpresa más de uno de los asistentes a sus mítines en Georgia. Y mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. En diálogo con Real America Voice, se le fue preguntado al exmandatario qué era lo que estaba impidiendo ir de nuevo a buscar la opción presidencial para la Casa Blanca. Y por supuesto que la respuesta que dio Trump en la entrevista dejó con la boca abierta a sus detractores y a sus simpatizantes en Estados Unidos. Sus enemigos políticos quedaron atónitos con sus palabras. Y en contexto, la información es la siguiente. El presidente de JT el viernes en la noche fue entrevistado por el presentador David Brody en su programa Water Cooler. Y allí se le fue preguntado que cuál sería el inconveniente que le impediría presentarse nuevamente a las elecciones de los Estados Unidos en el 2024. Esto es algo símil, ya que las palabras fueron de gran alivio y sonrisas para sus adeptos políticos y para sus opositores un valle de agua fría. Pues los demócratas harán hasta lo imposible para evitar que se presente, pero ¿qué fue lo que dijo Donald Trump hace pocas horas en The Water Cooler? Atención, esto fue lo que dijo. Bueno, yo no. Supongo una mala llamada de un médico o algo así. Dijo que las cosas suelen pasar, pero dijo sentirse muy bien el expresidente en el mítin de Georgia. Además sostuvo varios momentos interesantes en su mítin de Georgia y en donde su deseo de seguir haciendo grande a Estados Unidos sigue vigente. Fue bastante duro con su sucesor Joe Biden con la situación actual de los Estados Unidos y los temas como la migración, la retirada fallida de Afganistán, que le dio válidas críticas duras al exmandatario. Uno de los temas candentes es el muro fronterizo para Biden, que lo calificó de lo que está sucediendo como una invasión. Y la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán la calificó como una humillación para los Estados Unidos. Y entre este mismo evento, DJT le rindió palabras y honores a los militares caídos en Kabul. Si bien los mítines tienen como objetivo principal darle el apoyo a los candidatos republicanos que se presentan en las elecciones intermedias para las elecciones al Senado y Cámara del 2022 respectivamente, el expresidente no dejó de coquetear una opción de volver a presentar su nombre a la Casa Blanca como el candidato a la presidencia para el periodo del 2024 y vaticinó que habrá una gran victoria en noviembre del 2024. Dijo que va a haber una gran y hermosa victoria. Hacemos acotación aquí porque el estado donde estuvo el expresidente, estamos hablando de Georgia, es uno de los estados principales en la esfera política de los Estados Unidos y que decide si los republicanos recuperan el control del Senado. Y fue mucho más entusiasta el expresidente diciendo que los republicanos podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes en el 2022 diciendo que con la ayuda de los Estados Unidos, con el pueblo de los Estados Unidos, recuperarán la Cámara de Representantes y enviarán a Nancy Pelosi de regreso a San Francisco, donde puede trabajar bastante para ayudar a recuperar a la ciudad que ayuda a destruir muchísimo, dijo Donald D.J.T. El expresidente también insistió en el pueblo de Estados Unidos que debe de apoyar a los verdaderos patriotas para las elecciones intermedias del 2022 y así alivianar la carga para el 2024 para volver a tener la presidencia de los republicanos. Llegamos a la parte final, amigos, de este video. Si les gustó, por favor, apóyennos con la manito arriba. Si son nuevos, suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones, nos deja su comentario en la cajita de respuesta. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido.